¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Gras of Cards. Ya tengo todo lo que hace falta para fusionar esta Moto 8B, he tenido realmente suerte cuando a mí me faltaba el coche cuerda y abriendo un par de máquinas mientras jugaba, la verdad, que suerte de que me saliera. Hemos hecho buen uso de las gemas, pues si visteis el vídeo anterior en el que, bueno, explico todo lo que viene de la nueva actualización, me gasté un montón de gemas en maximizar ese coche deportivo para poder tener esta Moto 7B cuanto antes. Me ha salido el coche cuerda y, bueno, esto es lo que hace falta. 7 Sierra Gar, 3 Moto Trail deportivo y coche cuerda, como hemos dicho antes. Le voy a dar a fusionar, antes de eso dejar un like, le voy a fusionar, vamos allá. Y marcha atrás para dar impulso. Bueno, no sé a qué se refiere, voy a jugar con ella, quedaros aquí, ver un poco cómo juego con esta Moto Chopper, que se llama... Se que es una Moto Chopper, pues lo pone en las novedades de esta nueva actualización, pero... ¿Qué nombre es esto? ¿Tiene algún sentido? Si lo sabéis, dejármelo abajo en los comentarios, yo no lo sé. Dejad un like si queréis que siga subiendo Crash of Cash, suscribiros si no lo estáis, que muchos de los que veis el vídeo no lo estáis. Y, bueno, me ayudaría un montón, os lo agradecería un montón y medio. Y nada más, chicos, hasta el próximo vídeo. Ya nos vemos, adiós. Comentar, dejad vuestros comentarios. Adiós. Comentar, dejad vuestros comentarios. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!